Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James & Chill, y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria del INE. Vamos a ver los equipos donde mejor coincide, donde más sinergia tiene, donde más podría ayudar, incluso algunos otros que os descartaría porque Sacrosa incluso solo con C1 vendría mejor, y algún otro equipo donde parece que podría ir bien pero no viene bien, pero sobre todo los mejores equipos donde podría usar la INE tanto en C0 como con el resto de constelaciones. Al final como bonus track, porque sabéis que a C6 pues pega básicos de Anemo, pues se podría jugar obviamente en mono Anemo con Farozan C6 o un poco menos, y algún otro personaje para ayudar a golpear. Un detalle que no sabía porque no había podido probar y es que Bennett en teoría imbuye de piro por encima de la C6 del INE, y esto no lo sabía porque no he podido probarlo hasta estos días, con lo cual cuidado con los mono Anemos porque no irán con Bennett, y poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, y nos vemos en los directos en la descripción, y vamos con el top equipos del INE. Muy bien, descartemos primero unos equipos en los que igualmente puede venir bien y funcionar bien, os diré por qué no es lo mejor pero podéis usarla. Y empezamos con los equipos de BAPE puro, es decir, principalmente los nacionales de, vamos a decir, una especie de LINEI con Xingqiu, con Xiangling y Bennett, y los BAPE de Tartaglia, y algún otro BAPE puro pero sobre todo los equipos que más de manera limpia ejecutan los vaporizados en el juego son estos dos. Es un buen personaje para estos dos equipos, lo que pasa que esa carosa como bufa a la maestría lo hará mejor y ya tienen un aporte defensivo algo fuerte y algo sólido, este aporte defensivo. Entonces, en el caso de la LINEI, en nacionales sería una especie de LINEI, y preferentemente si es C6 mejora bastante esto, Xingqiu, Xiangling, Bennett funcionaría bien, pero sacarosa ahí lo hace mejor y sería un nacional que se llama desde hace un montón de tiempo, casi desde la 1.0, y ahí podrían ir, incluso en vez de sacarosa, podría ir Fischel para hacer doble reacción con Xiangling, sobrecarga más vaporizado, o Xiongyun para hacer algún derretido con Xiangling, y bueno, es el nacional de toda la vida, y con Tartaglia igual. Si bien en ese equipo es superada por sacarosa, igualmente esos equipos con Kazuha funcionan muy bien, a pesar de que no hay más aporte defensivo. Así que son buenos equipos para ella, pero preferentemente os diría, comparando cuatro estrellas y no con Kazuha, porque si no en casi todos los casos perdería contra Kazuha, que en este caso de los vape puros va mejor sacarosa. Siguiente ejemplo, con el argumento anterior que va mejor sacarosa, aunque LINEI se puede usar a C0 y preferentemente a C6. Todas las variantes de equipos de electrocargados. Los dos equipos que más a día de hoy pueden generar daño por electrocargado del juego serían AYATO y SCARAMUCHE. AYATO se juega una especie hiperofensivo con BEIDU, Kazuha, FISHEL y AYATO. Y aquí el aporte defensivo extra de LINET podría ayudar bastante. Así que es una mención a este equipo que puede venir muy bien. Pero principalmente este equipo sigue siendo mejor con sacarosa y con Kazuha. Además de que BEIDU te da mitigaciones, al igual que SHIN-Q, y te da un escudo. Además de que AYATO tiene bastante distancia y tiene este clon que sacas al principio, que recibe el daño de los enemigos, aunque no es un taunt ni nada porque explota enseguida. Y además AYATO tiene acceso al arma del pase de batalla que le da micro healings con un pequeño cooldown que realmente es un sustain bastante interesante, con lo que el equipo defensivamente ya se sostenía anteriormente con Kazuha. LINET te dará más aporte defensivo por el taunt para que pegues limpio, pero sacarosa y Kazuha en este equipo hacen mucho mejor trabajo. Y con el resto de variantes de electrocargados, igual, en casi todos los casos, en este caso trayendo al campo, trayendo aquí al vídeo el sacarosa taser, que es un equipo basado en sacarosa, haciendo básicos y repartiendo todos los elementos en los enemigos, full maestría, bufando al equipo, pues LINET estaría por debajo de sacarosa. Y por último, Tignari. Tignari es un personaje que puede ser que el taunt le beneficie, al igual que Ganju o LINET, que van a cargados, pero el sombra verde no se puede aplicar al Dendro, con lo cual no beneficiaría a Tignari por ese aspecto. Sí beneficiaría al bufo de ataque, aunque Tignari, como juega a Spritz, pues es un equilibrio entre maestría, ataque, bono de daño, dentro, que es con lo que le escala al subir de nivel, proporción crítica, etcétera. Tiene algo complicado llegar a números muy grandes en sus escalados y en su proporción con los artefactos, así que LINET no es tan útil para Tignari. Tampoco sacarosa, pero para equipos de agravate, que los hablaré luego, sí está bastante bien, como una versión más peñita de Kazuha, pero para bufar el electro, no para bufar el Dendro. Ahora vamos con equipos donde sí no tiene competencia como con sacarosa y hace un muy buen trabajo. Principalmente, uno de los equipos, y empezando por uno de los equipos que tiene también bastantes alternativas, pero es bueno, son los equipos de Jutao. LINET se puede jugar los equipos de Jutao, porque a día de hoy se juega bastante el Jutao doble hidro Songli, o variantes similares, a pesar de que hay bastantes más equipos de Jutao, como por ejemplo el Kazutao y alguno más, donde en varios de ellos se implica una Nemo, y esta variante del Jutao doble hidro Songli es la variante defensiva del Jutao doble hidro y una Nemo. Recordemos que aquí en la primera rotación siempre se caerá el sombra verde al hidro y no a Jutao, con lo cual beneficiará el daño brutal que tienen Shinkyu y Yelan, y aquí sobre todo viene bien si tu Yelan es C1 y arco y la llevas al cielo y tiene un daño que no tiene sentido, etcétera. Pero con esto, Kazuha, tienes un aporte defensivo menor y solo dependes de curarte con la ulti con Jutao y de las micro curaciones de Shinkyu junto con las mitigaciones que te da. Pues bien, hay gente que usa Remi y no tira la ulti y no se cura, con lo cual tiene muy complicado jugar con Kazuha. Pero aquí tenemos a Linet, que te pone el taunt para los enemigos durante 12 segundos, con lo cual te permite que Jutao, bastante limpio además, pueda golpear mucho mejor que con Kazuha. Y tienes otro aporte defensivo extra, aunque yo recomiendo no usar Remi y tirar la ulti con Jutao vaporizada, que merece muchísimo la pena. Y aparte de todo esto, te permite que, como sabéis siempre con estos equipos de Nemo doble hidro Jutao, a partir de la segunda rotación, si eres preciso en la rotación, si metes el sombra verde al piro, porque dejas la flor de Jutao que hace Tik, incluso cuando Jutao está fuera del campo. Recordar esto y se aplica con los cargados. Con lo cual Linet ha venido a dar algunas alternativas y funcionar bien con los equipos de Jutao. Siguiente equipo que viene muy bien, aunque es relativo, son los equipos de Ganju o de Linet, pero principalmente de Ganju. Linet ya sabéis, lo voy a mencionar más adelante en los tops, porque uno de los equipos que viene muy bien Linet para ellos son los monopiros, que es una de las variantes de equipos de Linet, pero Linet también tiene equipos donde, si llevamos un poco al extremo la mecánica, podría llegar a vaporizar o incluso se puede jugar a Nook con Mona, con lo que ya no es un monopiro, pero igual Linet encaja ahí. Así que Linet lo mencionaré más de una vez en este vídeo. Ahora quiero comentar los equipos, como dije, Ganju y Linet en el sentido de personajes de cargados que realmente sí se benefician de esto. Linet tanto en monopiros como en un equipo con Mona o algún equipo donde intentes vaporizar con Kokomi y algún otro personaje, y Ganju en los Melts. Con la llegada de Dendro vino el equipo Ganju-Melt, que está fuertísimo, es otro nivel, y es básicamente Bennett, Najida, Kazuha, Ganju. Kazuha puede meter sombra verde al crío, la rotación es un poco complicada y llevas todo mucho al extremo. Das pocos cargados, pero los cargados pueden llegar a hacer con el buffo de Mastria de Najida, ha llegado a hacer 300k con los cargados. Sumando ambos hits del cargado de Ganju. Y se basa en aplicar quemadura entre Bennett, Kazuha, que es imbuye de piro y Najida, para que Ganju pueda derretir todo. Este equipo, el aporte defensivo extra, donde podemos pegar los cargados un poco más limpiamente, sería obviamente con Linet. Perdemos algo de daño porque Kazuha nos da parte del sombra verde, al igual que Linet. Ese bono de daño elemental en proporción a tu Maestría, normalmente suele ser 1000 de Maestría, 40 de bono de daño elemental. Soléis llegar siempre a casi 1900 y bastante, que es 38% de bono de daño elemental. Pero tenemos el aporte defensivo de Linet. Tenemos ese taunt, ¿no? Súper interesante para pegar limpio los cargados con Ganju, que a veces es más importante poder siquiera hacer el daño. Y tenemos el bono de ataque que da, más el sombra verde de Linet. Así que igualmente es bastante interesante. Y con Linet, mismo criterio. Básicamente nos permite con este taunt hacer más limpios los cargados. El taunt propio de Linet no es muy consistente y no ayuda mucho porque tengo a Linet, lo hemos jugado, lo hemos enseñado y demás. Y no sueles pegar correctamente los cargados, mucho menos el primero, si no hay un taunt ya en el campo. Y Linet, hasta que no hagas el primer cargado, no pones el propio taunt de Linet. Así que el primer cargado estás desnudo, para que me entendáis. Así que ayuda muchísimo. Linet a Linet. Hablando ahora, casi cualquier equipo de Linet. Hablaremos de nuevo Linet, como dije antes. Siguiente equipo donde viene muy bien. Y además aquí iría, pues, no con sombra verde, sino a daño, como expliqué. Equipos de Scaramouge. La core principal de los carries de Anemo, que son Scaramouge y Xiao, es Scaramouge, Faruzan C6 y Bennett, para bufar todo el ataque. Pues bien, aquí de cuarto slot se usaba según lo que necesite. Si quieres hacer más daño a Unitaried, se podría llevar Yelan o Yunjin. Yunjin aporta un pelín con los cristalizados. Se puede llevar de manera más defensiva, pues, un Zoma para el escudo y la consonancia Piro. Una Laila, que también te da un buen escudo. Y con el Krio, sabéis que Scaramouge gana 20 de probabilidad, con lo cual le viene bastante bien. Luego se puede jugar un Kazuja a daño si son salas Multitaried con muchos enemigos que vas a traer con la ulti de Kazuja y luego entras con Scaramouge, metes la ulti, los revientas y luego ya te quedas un poco en campo haciendo los cargados. Dos básicos, un cargado. Hay un montón de combinaciones, básicamente. Pues Linet es un Anemo que viene a mejorar. Por un lado, darnos un aporte defensivo consistente y sólido para que no hagan caso a Scaramouge y esté pegando limpio mientras pegan el sombrero. Y además es Anemo. Y además, con sacrificio puede generar partículas Anemo para el equipo. Pero es que además en este equipo tiene igual llevar Sombra Verde, con lo que puede llevar el set de Cazador Fantasmal, que es el nuevo set de 36 de probabilidad mientras ganas y pierdes vida. Y ella pierde y gana vida. La pierde al castear las elementales y la gana justo cuando golpeas al enemigo posteriormente. Entonces, esto nos da un aporte defensivo, como decía, pero además al ser Anemo y bufarse los buffos de Faruzan, o si la tienes C6, pues sería un resultado óptimo. Puede llegar a hacer unos daños increíbles y viene como sub DPS Scaramouge muy fuerte, además de todo el daño que nos puede brindar. Ya que si aquí, por ejemplo, llevas un Songli y bajas ese 20% de resistencias, pero solo equivale a un 10% extra daño infligido porque ya la propia Faruzan baja un 30% de resistencia Anemo. Y a partir del 0%, pues solo aplica la mitad de lo que estás bajando de resistencias, como expliqué en muchos otros vídeos. Así que tampoco te importa mucho bajar un 20 extra con Songli, si ser inmortal con el escudo. Pero si ya tienes un Taunt y los enemigos golpean al Taunt, si están a rango de ese sombrero de la ulti de Lineth, tienes todo el daño que te va a hacer Lineth, que es bastante más que el daño que te puede hacer Songli. Además del buffo de Bennett y el buffo de Faruzan C6. Y con Xiao aplica lo mismo y con equipos donde quieras jugar a Heizu o quieras jugar a Lineth en campo sin Bennett, aplica lo mismo. Lineth en campo pues ya llevaría sets de mucho más daño. Este set de probabilidad le vendría perfecto igual porque sub DPS no aprovechan las dos piezas, pero en el campo C6 sí. Y vamos a los dos equipos que Lineth ha venido a mejorar, no más que Kazuha, pero sí a darnos el aporte defensivo que creo que compensa. Y los dos equipos creo que más sólidos y consistentes que puede venir Lineth a funcionar en ellos. Número 1, el Permafrost. Ahora vamos a la otra categoría. Permafrost. Permafrost hay infinitas variantes. Nos han sacado ya una variante defensiva por cada Permafrost. Aquí como en otros vídeos os voy a explicar las dos variantes más utilizadas, aunque llega Grizzly o Braille o como lo pronunciéis, y él nos va a traer un Permafrost nuevo con ese carry de puñetazos en campo catalizador. Pero por ahora los dos Permafrost más utilizados son el Morgana 15 o equipos de rotación de 15, es decir, una Ganju 15, Rosaria 15, Kazuha 15, Mona 15 o Kokomi 12-12, es decir, 12 de Medusa y con la ulti reseteas 12 de Medusa otra vez, que es muy sólido defensivamente por Kokomi si la llevas o si haces y aplicas todo bien. El enemigo está congelado, con lo cual si está congelado no te pega, con lo cual igual es defensivamente muy sólido, Mona, Ambar, etc. Y la variante con Ayaka, que básicamente es poner a Ayaka y a Shenge. Lo mismo, puedes usar Mona o Kokomi, o si vas a usar Mona pero no tienes a Shenge o necesitas un aporte defensivo, puedes poner a Diona. En el caso del Morgana o el Ganju 15, el equipo que os expliqué anteriormente, puedes poner a Laila en vez de Rosaria como escudo para ser inmortal. Pues bien, la mayor variante y el mayor daño por rotación de estos equipos son los equipos donde llevas a Mona a Ámbar muy por encima de Kokomi, pero tienes una curación mucho menor con el Ámbar a diferencia de Kokomi, es decir, es una dificultad también mayor que no imposible y es muy viablemente defensivo. Pues bien, gente que quiera poner el cazador de dragones a Mona y jugar mucho más loco y o liberar a Kazuha en ambos equipos son dos de las opciones que nos cubre Lineth. Viene Lineth a ayudarnos con eso para prescindir del Ámbar o no, lo podéis seguir manteniendo y para liberar a Kazuha y usarlo en otro equipo y tenéis a Lineth que nos da el aporte defensivo para que encima los enemigos estén pegando al sombrero para que sea más fácil aplicar todos los elementos y los enemigos estén congelados. Lineth es un aporte increíble para los permafrost y el último equipo que Lineth viene a mejorar bastante, pero no más que Kazuha, pero sí a dar un aporte defensivo, son los mono-elementales. Aquí os hice un pequeño spoiler, os comenté que bueno, pues Linney también venía por aquí, ¿no? Pero son variantes diferentes los mono-elementales y sí te habilita una mejora bastante grande. Conocemos y hemos visto y os he explicado la rotación y dejadme en los comentarios si queréis que en un vídeo futuro explique los dos mejores equipos actualmente de Linney y el mono-elemental ya no sólo es el de Pyro el que mejora a Lineth, sino que por regla de tres, la misma función que ocurre con los mono-piros con Lineth y ese aporte defensivo del sombrero, puede aplicar también para mono-electros, donde si quisiéramos jugar en algún momento una especie de yae official con Sara Raiden y un Kazuha, ahí no tenemos un mínimo de healing siquiera, ni un sustain. Al menos ya se puede añadir una Lineth y que los enemigos estén golpeando al taunt mientras tengas esos 12 segundos ahí de ulti, o incluso añadir pues una Kuki o algo así, o diferentes equipos en los que necesites ese aporte defensivo extra. Y si bien, como digo, no es un escudo, no es healing, si haces todo correctamente los enemigos durante 12 segundos están tarjeteando al sombrero. Y durante el resto de segundos, hasta normalmente rotaciones de 20 segundos, hay 8 segundos en los que estás tirando ultis y tienes frames de inmunidad. Cada ulti tiene aproximadamente un segundo y medio de media, otros tienen unas décimas menos, otras como Songly tienen bastante más, pero de media es un segundo y medio por cada personaje y tienes 4 personajes, con lo que son 6 segundos, más los 12 del sombrero son 18 de 20. Casi todo el tiempo lo puedes cubrir con este taunt del sombrero si lo haces correctamente y lo casteas cerca de los enemigos para que lo focusen y te mueves para que se encuentren el sombrero en el camino antes de tarjetearte a ti. Entonces, cualquier variante mono elemental futura que no sea Geo, porque no existe, y que no sea Dendro, porque tampoco existe el torbellino Dendro, ni Geo, ni propio Anemo. Y los mono Anemo si los he mencionado, con lo cual esos sí sirven, sirven para el Inet. Es decir, tal vez un futuro mono hidro para cubrirte a Nubilet, que como habéis visto en gameplays que no son públicos, que son leaks, tiene un cargado en que mantienes cargado y pegas como un Kame Kame A muy visualmente bonito, muy espectacular. Seguramente ayude a que no focusen a Nubilet mientras está en este estado, porque igual es vulnerable y además va perdiendo vida. Y a lo mejor se habilita algún nuevo mono hidro, pues cuando llegue Focalors, o a ver cómo funciona Nubilet con Focalors, o la propia Yelan, aunque Yelan ya sabéis que sólo va con básicos, así que pues algún también mono hidro de Ayato, Yelan, Linet, y de último pues podrías poner un, no sé, cualquier otra cosa que haga mucho más daño, como un Shinkyu, ya que anteriormente si jugabas estos tres y Kazuha, pues sí corrías bastante riesgo, porque ¿qué tenías? La micro healing de Shinkyu y ¿qué más? Entonces ahora puedes meter a Linet, etcétera. Esto último es una suposición, pero principalmente los monopiros han ganado, porque está por encima de Sakarosa, por debajo de Kazuha, pero con un aporte defensivo mayor, y esto va a permitir que Linet pueda pegar más limpiamente los cargados, perdón, que Linet pueda pegar más limpiamente los cargados, cosa que antes no podía, que los mono electros se liberen de una manera un poco más ofensiva, y no dependiendo de healers y demás, perdiendo mucho daño, y que se habiliten mono hidros en el futuro, y esto es bastante bueno por lo que nos aporta a Linet. Así que este es el vídeo, estos son los equipos de Linet, y creo que alguno me he dejado, o sea, seguramente, porque ya hay creo que casi 60 y pico, casi 70 personajes en el juego, y los equipos son combinaciones entre ellos, con lo cual si hacéis matemáticas, la cantidad de combinaciones de equipos que puede haber es bastante grande a día de hoy. Si se me ha olvidado alguno, dejadme en los comentarios, estaré leyendo y dejando corazoncitos. Gracias por ver el vídeo y apoyar el canal, dejar un buen like, una buena utilidad de Benet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos de abajo en la descripción. Cuidaos mucho, no seáis mini-miñis, tener muy buen día, y chao.